Se organizó, en realidad acá hacemos apoyo escolar con las brigadas educativas, pero en esta oportunidad, por las vacaciones de invierno, estamos haciendo actividades recreativas. Hoy vamos a hacer un mural, están haciendo el boceto los chicos y en un ratito los pasamos al muro. Y la idea que teníamos es que ellos pudieran tener unas vacaciones con actividades, ¿viste? Porque si bien nosotros venimos y estamos con ellos y trabajamos en apoyo escolar y demás, la iniciativa es que en las vacaciones también hubiera cosas para hacer y que hubiera sobre todo un espacio para divertirse, para estar con otros, para estar con nosotros también. Así que, bueno, la idea surgió a partir de unas reuniones que tuvimos, estuvimos charlando un poco de cuáles eran los recursos que teníamos, las ideas que salían. Y bueno, aprovechando este espacio que está buenísimo y nos encanta venir acá a estar también. Es un mural que no es habitual de ellos porque algunos chicos van a la tarde, entonces vienen después de las 5 y 5 y media. Así que, bueno, adaptándonos, de a poquito van llegando. Ayer hubo jornada de palín y rugby en la cancha con otros profes y también hubo bastantes chicos. Y el miércoles hubo pelis, vieron una peli y hubo bastante convocatoria, como 32 chicos eran.